Hey, buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, notas suscriptores, hoy aquí trampa estamos en Minecraft, jugando a The Herobrine, ¿vale? Mapa, bueno, una especie de PvP, ¿vale? Queda un minuto para comenzar, ¿vale? Hay que ser, bueno, te tocará hacer uno de estos, ¿vale? Yo en mi caso quiero ser Herobrine, pero no se puede, no es esto que pegues clic derecho y te comentas en Herobrine, jajaja, no, ¿vale? Aquí es, te toca lo que te toca, y a mí si me toca, pues creo que me voy a pillar, hombre, mago está bien, venga Aunque me gustaría ser Herobrine, evidentemente, creo que es evidente que querría ser Herobrine, pero Esto sale, bueno, esto es para comprarse un pase de Herobrine, ¿vale? Que es como premium para ser Herobrine, ¿vale? Y bueno, ya hemos comenzado, ¿vale? Soy superviviente, con lo cual tenemos que matar a Herobrine, ¿vale? En este mapa consiste en recolectar una serie de estrellitas y matar a Herobrine, ¿vale? Bueno, si queréis jugar conmigo, algún día me ponéis un comentario y decís Eh, tal día, tal hora, aquí en... bueno, no sé dónde Vale, una shark acaba de spawnear, ¿vale? Está por aquí, ¿vale? Hay que seguir el compás para encontrarla Vale, lo ha pillado alguien Vamos a saltar aquí abajo La idea es proteger al que lleva la shark Porque es el que... bueno, si una vez metas tú la shark Herobrine se hace más poderoso Pero contra más poderoso se haga, al final, si recoges las tres Se hace visible, por decirlo de una manera Por el momento es invisible A esa explosión ha estado muy cerca mío La he sentido demasiado cerca A todo esto, esto está Vamos a bajarlo un poquito Bueno, hemos... nos estamos haciendo más fuerte Porque hemos conseguido una estrella, ¿vale? Dicho esto, ahora hay que esperar a la siguiente estrella, ¿vale? Que según veo es por aquí ¿Vale? Spawnear random around the map, ¿vale? Y también, aunque no se le haya visto por el momento Está Herobrine en algún lado Que va a matar... va a intentar matarnos a todos, ¿vale? Su idea Lag and... bueno, dice un... el Herobrine dice que tiene lag, ¿vale? Lag y soy Herobrine ¿Vale? Hay que defender... Bueno, hay que conseguir las tres sharks Y matar a Herobrine Que se hará visible De momento es invisible Y cuando se haga... Cuando se haga visible A ver, bueno Es cuando estoy así Vale, han pillado las... O sea, el trocito O sea, es... Como... Fragmento Fragmento, sí Fragmento es la palabra correcta Fíjate ¿Vale? Tienen que venir aquí Y pegarle al altar Y entonces cuando tenga tres Herobrine será visible Y entonces le pondremos a hacer un bukake Pero de los increíbles, ¿vale? Esa es la idea del juego Pillar y matar a Herobrine ¿Vale? Es un mapa PvP Es decir, de PvP Run, correr Vale, que está aquí detrás Está aquí detrás Está aquí detrás Está aquí detrás Debería desprender un poco de humo Y debería estar aquí abajo, de hecho La shark debería estar por aquí Me la estoy jugando demasiado Porque Herobrine podría estar aquí Y pegarme una toña Y matar... Y matarme tirándome abajo ¿Vale? Entonces no es recomendable A shark has spawned Creo que es por aquí ¡Hala! Que explota, que explota Vale, ya lo hemos matado Sabía que había fuegos artificiales Cuando matabas Bueno Hemos matado a Herobrine Aunque de momento Ha sido muy mala Cosa ¿Vale? Ya ahora me ha desconectado Y bueno, voy a esperar a jugar otra partida Bueno, aquí estoy Y me he vuelto a conectar Al mismo server No sé si es que para ser Herobrine Tienes que pasarte este trozo de parkour Porque hay mucha gente Que lo está haciendo O no sé si es que esto es Para entretenerte Mientras juegas Pero bueno Yo es que también quiero ser Herobrine Es evidente que quiero ser Herobrine Es que con lag Al parkour No se puede hacer, chicos O al menos yo soy incapaz de hacer Sobre todo por esto Porque hago Doble de correr Y no correr Hasta que no me sale de la nariz Al bicho ¿Vale? Cortaría Pero a lo mejor Arriba de todo Hay algo interesante Y Quiero que veáis Como me lo he pasado de manera legal Vale Acabo de comenzar Acabo de comenzar No se ve un carajo Somos unos supervivientes Y number one creeper Es Herobrine ¿Vale? Esto es la feria El mapa de la feria Creo que es de los pocos que he visto De mapas Vale La shard Creo que está por aquí Si soy Si no soy yo O no me equivoco Vale, sí La tengo La tengo Ah no Pues la ha pillado otro Viva el lag Venga Corren 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 Bien Agui Hender está matando a los perros Y es lo que no hay que hacer Los perros descubren Donde está Herobrine Ahí Lo he visto por ahí Aquí Bueno Spawnead El Bueno El Herobrine es medio visible Gracias a una especie de Humillos que va soltando Pero es prácticamente Invisible ¿Vale? Ah, mira Viene el juego Ué Tenía que hacerlo El altar Está al final de todo No, al principio de todo El pasillo este No, mierda Corre de aquí Corre de aquí Eso Tiene pinta de Sí Evidentemente Trampa de Herobrine Y me he quedado El último Claro Muy bien Mete El altar Reliquia número 2 Y la última Reliquia He leído Como que está por allí A lo lejos ¿Vale? La idea de Herobrine Es matarnos a todos ¿Vale? Pero El problema es que No es tan fácil Mierda Como aparece Y eso que tiene Toda esta serie De componentes Super Bum Super Bum Se supone que está Por aquí Por aquí Por aquí En el laberinto Sí Venga Hombre Claro Hombre Venga Venga Hombre Con lo que yo Odio los laberintos Por eso Tengo uno En mi casa Así Ah Ah Bueno No sé si es un laberinto O es la casa de los espejos Aquí ha habido Una explosión Hombre Claro Es muy lógico Los laberintos Tienen explosiones No sé Qué puñetas Estoy haciendo aquí Porque la verdad Es que no Debería estar aquí Debería estar fuera Pero bueno Supongo que He distraído Un laberinto De Herobrine Y Vale Herobrine Es ahora humano A por él Ya está Ya lo han matado Venga Muy bien Venga Bueno Voy a grabar una más Porque mira Porque está chulo Aunque yo No sea bueno Pero bueno Venga Hasta ahora Hey Buenos días Tardes Noches A todos Suscriptores Bueno Si Seguimos aquí En The Herobrine Y ya está Y yo estoy aquí Bugeadísimo Bueno Para que veáis Lo que hace mi lag Vale Y por eso No voy a poder Subir Tanto Tantas cosas así De Minecraft Multiplayer Y todo eso Porque mirad Esto os lo enseño No voy a subir Más partidas Porque hoy Ya le ha hecho La gracita Al Minecraft Y ya No tengo conexión A internet Suficientemente buena Vale Así que nada Siento No poder subir Una partida Pero bueno Ya está Hasta luego